En el primer semestre del año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz acumuló 38.181 delitos, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional con mayor incidencia delictiva, tan solo después del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Baja California. De acuerdo a la estadística, concorta el 30 de junio. En delitos como homicidio doloso se refleja un crecimiento con respecto a mayo. En este último caso se cometieron 90 asesinatos, es decir, 52 menos en comparación con junio. En lesiones dolosas, que contempla con arma de fuego, arma blanca u otro objeto, también hubo un incremento, pues mientras que en mayo se registraron 425, en junio hubo 557, una diferencia de 132 lesiones. Pese a la contingencia sanitaria, el Estado de Veracruz continúa destacando de manera negativa. El feminicidio es otro delito que coloca al Estado en segundo lugar a nivel nacional con más casos registrados. Tan solo en lo que va del confinamiento se han reportado 29 feminicidios, de un total de 45, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad solo se mantiene por debajo del Estado de México, que suma 63 denuncias y arriba de Nuevo León, que acumula 35 casos. Aunque las cifras dicen lo contrario, a través de redes sociales el gobernador Cuitlava García Jiménez aseguró que se han dejado resultados palpables en materia de seguridad, además de un mensaje de que se acabó la impunidad y complicidad.